Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al canal de Infinity Comics, la tienda de cómics del centro de Madrid. Y hoy os traigo otra vez un unboxing, o sea, no es lo habitual hoy domingo, pero no sé si os habéis dicho antes, creo que sí, en el anterior vídeo, que ahora las novedades manga de norma salen la primera semana de mes, que claro, coincide con las novedades de Marvel de Palin y Grappa, que también salen a principios de mes como siempre, y claro, son dos unboxing que nos suele gustar hacer en el canal, y hacerlo todo el mismo día era un poco loco, era un vídeo igual un poco largo, así que bueno, por lo menos esta semana, vamos a hacerlo en jueves y domingo, ya veremos cómo pasa otros meses, pero esta semana no hay lecturas recientes, igual a la que saco alguna cosa, cuando hago una lectura mía previa, pero nada, así que bueno, Julka y yo comenzamos ya el vídeo, ¡vamos! Bueno, pues ya he abierto la caja, y bueno, antes de nada, como siempre os digo, que todo lo tenéis en nuestra web, infinitycomics.es, y también en nuestra tienda desde el pasado jueves, que es cuando salen estas novedades, así que bueno, comienzo ya, vamos a ver, cartón, como me mola decir que es un unboxing de Marvel, y lo primero que me encuentre sea manga, pero bueno, creo que es poquito, con lo cual voy a ser rápido, mangas de Butún por aquí, que esto es una reposición para la tienda, sabéis, manga, bueno, que ahora creo que está hecho un poquito más popular, porque está el anime en Netflix, y eso siempre se nota, cuando el anime está por ahí, se nota que hay más venta del manga, y el número 4 de Giant, que también me lo encuentro por aquí, la serie nueva del autor de Gantz, novedad también aquí, que me encuentro de Ibrea, de David's Line, así que sí, vamos ya con las grapas, que están abajo de esto, así que bueno, vamos allá, ¿qué es esto? Capitán América número 13, que ya está la coña por ahí, de que siempre digo que me gustan mucho las por todas, ya sabéis que aquí el Capi se está enfrentando a este asesino de policías, y creo que este arco está a punto de terminar. Me encuentro más por aquí, a ver, esto es que es más Capitán América, no, X-Force número 2, desde el pasado mes de febrero, han comenzado estas nuevas series de los mutantes, del cual os hice un vídeo, en el que más o menos os contaba de qué iba cada cosa, este mes empieza una nueva, pero este es el número 2 de X-Force, que ya os dije que este es como la CIA de los mutantes, o digamos que se encargan de atacar a los humanos que todavía están en contra de los mutantes, y que intentan ir en contra de todo esto de Krakoa, de todo esto que ha pasado en Dinastía de X, y bueno, bastante guay por ahora. Lo etno, Marvel Comics Presents, número 3 y último número de esta miniserie, aquí ya después de las 8 décadas que llevamos de recorrido en este número, por fin acaba esta lucha, creo, entre lo etno y este archinémesis que ha aparecido en esta serie, y la verdad que esta serie que me encantaría leerla ya, o sea, no sé si practicar para, sí, algún día algo, un vídeo de reacción de los que veo por ahí, a ver... ¡No! A ver, en serio, tengo muchas ganas de leer este, porque es el tercer número, me ha gustado bastante, bastante original, bastante homenaje a lo etno en estas décadas, y pinta muy bien. A ver, Valkyria número 5 y último del primer arco de la serie, en el que ya se da conclusión al enemigo aparecido en el 1, y en el que parece que ella va a enseñar que no siempre se puede salvar a todo el mundo. Penúltimo número, si no me equivoco, de la etapa de Donny Cates de Guardianes de la Galaxia. Tenéis el número 11, ya porque el otro día vi, que ya están en nuestra web también, las novedades de mayo de Panini, que ya comienza un nuevo número 1, así que este es el penúltimo ya de la etapa de Cates. Otro que también es penúltimo número, que en este caso es el de Doctor Extraño, ya que en mayo comienza la nueva miniserie, bueno, el nuevo arco, que se llama Doctor Extraño, Cirujano Supremo, que es la que comienza en mayo, y bueno, aquí también es el final, ¿quién será? Esa persona que parece que le va aquí a cortar el cuello, hay que leerlo. La era de Conan, Valeria, no sé por qué cuando digo Valeria, en mi cabeza sonó como muy ruso, o Valeria. La era de Conan, Valeria, 2 de 3, ya sabéis que esto es el mundo expandido de Conan, moderno, el nuevo, que aparte de la espada salvaje de Conan y Conan el Bárbaro, está estas que se llaman las eras de, y en este caso es el número 2 de 3 de Valeria, centrado en ella. Sigo con Merodeadores número 2. No sé cuándo algo deja de ser spoiler, yo creo que contar de que Valgon no debería ser spoiler, pero esta serie va sobre Kitty Bride y la búsqueda de los mutantes que al mismo tiempo que ella, no pueden llegar a Krakoa a través de los portales. Ella no sabe por qué, pero ella no puede pasar por los portales, con lo cual ella se decide a coger un barco, e ir por el mundo buscando y ayudando a que estos mutantes también puedan llegar hasta la isla de Krakoa Nueva. Así que bueno, ese es el eje principal, evidentemente hay muchas más tramas, hay mucha más historia, pero a mí me gustó más que otras series que supuestamente no me eran mejores, y a mí esta me ha gustado bastante, así que tenerla muy en cuenta. Marvel facsimil, el número yo no me acuerdo, el 15 puede ser, ya sabéis muy rápido, siempre cuento, que es el formato en el que para mí Marvel está rescatando grapas míticas de la historia de Marvel en su formato grapa original, y en este caso es de Emesian Spearman número 31, que fue para muchos es considerado la mejor historia de Steve Disko con Stan Lee, en el que se enfrentan a Otto Octavio, conocido en el mundo vil como Octopus, y bueno, la verdad que evidentemente es una grapa muy legendaria, muy mítica, e incluso creo que han metido contenido que nunca se llegó a publicar en España, con lo cual más valor tiene todavía este número. Rey Thor, que me encuentro aquí unas cuantas, Rey Thor, ahí veis también que vuelve, o sea, cuando parecía que lo peor que podía pasar era Loki, en este último epílogo, que este es el epílogo de la etapa de Aaron, nos enfrentamos otra vez al carnicero de dioses, al que vuelve a cena, y no sé si ya puede que sea así el final de todo esto, así que bueno, el granicero de dioses que ya en esta etapa de Aaron ha sido ya importante, vuelve para acabar con él toda su etapa con Thor. Vale, seguimos con el amizoso vecino Spearman, esta grapa tenía que venir Anna y sacarla a ella y contarlo por lo que le gusta, a mí también claro, pero es que ahora mismo ella es tan fan, creo que está todo el mundo en la tienda intentando que compre todo lo que saca Tom Taylor al guión, y desde luego, no sé si es lo mejor de Spearman, no lo sé, eso es muy relativo de cada uno, pero lo más bonito, seguro, o sea, aquí he leído historias de Spearman más bonitas que nada, o sea, hay un número, y bueno, la que me están encantando a mí también, este es el penúltimo número, van a ser siete, y aquí como veis, y por lo que he leído, Mary Jane va a ser bastante principal en este número, son los siete números, creo que es una tapita que va a pasar a la historia un poco, en una etapa muy buena, creo que de Speedy, y bueno, a leerla a todos. Sigo con la espada salvaje de Conan, y ojito con esta grapa que no es cualquier cosa, porque después de casi cinco décadas, o cinco décadas, Roy Thomas, legendario guionista de Conan, vuelve a la casa de las ideas, vuelve a casa con Conan, para escribir una nueva etapa de Conan, en este caso, en la espada salvaje de Conan, y esto es cierto, porque aquí aparece el nombre, para quien no se lo crea, pero sí, no sé si se ve, porque está muy pequeñito, pero Roy Thomas vuelve para escribir un nuevo arco con Conan, esto es súper historia, esto está genial, la verdad, y bueno, así que tenéis, desde el número seis, Roy Thomas vuelve a Conan con la espada salvaje de Conan. Se meto por aquí con Arma Plus, este mes acaba el evento ya de Matanza Absoluta, y esto es un one shot, esto es un número único, que tiene que ver con todo esto, ya sabéis muchos, o quizá no lo sabéis, si nos gusta este evento, que Matanza, está como loco por hacerse con el poder, con la fuerza de Null, y aquí aparecerá nuestro amigo Arma X, para intentar también que eso no lo consiga, no sé si lo veis aquí en imagen, pero bueno, es una vuelta, es un personaje bastante querido, porque aparece poquito, pero cuando aparece está chulo, así que los que estáis haciendo el evento, diría que esta grava es bastante importantilla. Esto que es por aquí, Estela Plateada, negro, posiblemente lo mejor, o mejor no, pero me ha encantado, o sea, es el último número, es el quinto de Estela Plateada, negro. Esta guerra, ya sabéis que está Estela casi sin fuerza, también peleando contra Null, no sé, me parece una serie tremendamente buena, o sea, cuando salga un tomo, será también, espero que lo compre mucha gente, que no compra rapas, pero esta miniserie de cinco números con Estela Plateada, es que bueno, no estoy enseñando mucho dibujo, porque no me quiero entretener, pero es que me parece de cuadro, o sea, yo este cómic me cogía páginas, y me hacía un cuadro para mi pared, o sea, me parece una fantasía de dibujo de todo, que me parece una pasada, o sea, de verdad. Sé que es complicado a veces leer cosas espaciales locas de Marvel, pero lo que ha hecho aquí Donny Cates con Estela Plateada, me parece una maravilla, o sea que tenedlo un poquito en cuenta, por favor. Para acabar esta caja, me encuentro este tomarro, que es el de la imposible patrulla X, el juicio de Magneto, que es el número seis de la patrulla X original, de Clermont, aquí la tenéis, un tomón de estos chulos, no sé si nos la pidió alguien o si es para la tienda, pero la verdad que, bueno, ya que estamos hablando de la patrulla X, pues de luego las etapas más clásicas, y si es la de Clermont, creo que tendría que ser lectura obligada, o sea, sé que hay mucha gente que el dibujo clásico, pues le entra más difícil, la gente que ha entrado ya con el cómic moderno, con el dibujo más actual, pero este dibujo todavía, todavía es un dibujo que entra muy bien, o sea, son historias muy buenas, y bueno, si os gusta entrar más en el mundo clásico de la patrulla X, son tomos muy buenos. Así que, bueno, espero que con esta caja ya sea representativo de todo lo que voy a sacar, porque confío que aquí haya muchas grapas de las que no he sacado todavía, y así, bueno, el vídeo no se alarga mucho, así que, bueno, comienzo ya. Max Morales, Spiderman número siete, aquí tenéis, aquí creo que hay un número que es cruce con matanza absoluta, y hay un número que ya es de la serie regular, así que, bueno, si estás leyendo el evento, puede ser medio importante, si no, bueno, ya sé que hay muchos que los que no leéis eventos, que no os gusta cuando os cuelan en vuestra grapa aparte de un eventito, pero bueno, esto ya creo que es lo último, así que ya en el ocho ya no habrá nada que ver con matanza. Esto que es, esto es una maravilla. Historia del universo Marvel número cinco, edición brilli brilli, no sé si le estoy viendo aquí lo de las letras como brillan, esta es la edición especial o limitada, bueno, especial creo que es. Bueno, qué decir ya del cómic, que me parece una joya, que la tendréis que estar leyendo todos, a la que os poco que os guste Marvel, y si no la estoy esperando ahora, espero que estéis esperando al tomo, porque es una joya, aquí creo que ya se llega a contar los eventos que tienen que ver con la inmersión secreta, y cosas así, y bueno, son solo seis números, me parece buenísimo este cómic, pero buenísimo, me parece, vamos, tenéis fenomenalmente resumido todos los acontecimientos importantes que han pasado en la historia de Marvel hasta ahora, más que un dibujo súper súper chulo también, no sé, por ejemplo, una página cualquiera por aquí, o sea, me parece una pasada de cómic, o sea, me parece que, a poco que te guste incluso Marvel, no sé, creo que tendréis que jugarla todos, o sea, por aquí, aquí me encuentro más manga, mira, aprovecho para reivindicar Act H, que me parece un manga súper bueno, y creo que lo tenéis también que comprar, muchos de los que os gusten manga, al menos echarle un ojo, porque está muy bien, y Doctor Storm por aquí también, pero bueno, venga, me centro más en las grapas, Los Vengadores número 16, aquí también creo que hay un pequeño cruce con matanza absoluta, y otro número que ya solo de Vengadores, que tiene que ver con este personaje prehistórico, muy loco, que estáis viendo aquí en portada, a los que no lo conoceréis, a ver, Aaron, ¿qué tal va con esta serie? Y bueno, la verdad que tampoco os puedo contar mucho, porque esta sí que os digo que llevo tres números o cuatro sin led, yo creo que desde diciembre, Spiderman de Abrams, número tres de cinco, o sea, creo que siempre lo digo mal, no sé si siempre digo, no sé si siempre digo que son seis, y son cinco, o son cinco, son seis, esta vez voy a decir que son cinco, a ver si es cierto, ya sabéis, es la serie que está haciendo este guionista Abrams, que es el que ha hecho las últimas películas de Star Wars, algunas no, todas no, algunas, y más cosas, y ahora está haciendo este guión, a mí por ahora me está gustando, o sea, no sé, mucha gente que, hay gente a la que me ha dicho que no, pero a mí, no sé, me parece más o menos original, más o menos, tampoco es que invente la rueda, y bueno, la verdad que el dos ya fue menos sorpresivo, pero sigue estando bien, y bueno, la verdad que, no sé, para una serie tan cortita, tampoco le pido que cada grapa me sorprenda locamente, pero bueno, también aquí reivindico el hecho de que no podemos esperar que cada grapa, que cada cómic sea la quinta esencia del cómic, y que cada cómic se haya nominado a los seis, de deciros, esto es un entretenimiento, a un cómic yo le pido que sea bueno, que esté bien, pero tampoco cada cómic tiene que ser el cómic que me dé la vuelta a la cabeza, y que me tal, hay cómic que está hecho para divertir, y para estar bien, y a mí, por lo menos este, me lo está pareciendo, son los cinco números, buen cómic, no te esperas mucho de lo que va al principio, y la verdad que está bastante bien, creo que, no sé en qué momento pararemos, porque creo que en Estados Unidos aún no ha acabado, había un parón, así que, porque en mayo creo que no sale el número, pero bueno, espero que pronto acabe, muy bien. ¿Esto qué es? Esto es reposición de Marvels, que no voy a hablar mucho, porque intuyo que igual me encuentro por aquí el nuevo, no lo sé, no, creo que no sale esta semana, ya sabéis que sale con la portadita esta de acetato, igual que salió en el modo original, esto no es novedad, esto es reposición del pasado mes, este mes sale el número 2, repo de Dinastía de X, el número 1, mira, para quien no hayáis leído todavía el evento, Los 4 Fantásticos número 16, no sé si digo en los vídeos, que además en esta grapa en España, se incluye la miniserie de La Mujer Invisible, que aquí se ha decidido sacarlo junto a la grapa de Los 4 Fantásticos, en la que también, no sé si habéis visto, también aprovecho para deciros que en mayo, sale una miniserie que tiene bastante buena pinta, que se llama Los 4 Fantásticos y la Patrulla X, que bueno, que la verdad que el argumento está bastante bien, porque va con la lucha de uno de los hijos de Los 4 Fantásticos, porque los mutantes quieren que vaya a la isla, y obviamente los padres no quieren, así que ahí van a ir los tiros, y Los 4 Fantásticos, pues bueno, todo bien. Masacre 1, otra vez, con un número 1, acabamos ya la edad de matanza con Masacre, y comienza este nuevo número 1, en el que parece que Masacre se dirige como Rey de los Monstruos, parece que va a Pueyr Mayor, luego a Sevilla, y se convierte en el rey, no sé si se ve al monstruo ahí debajo, así que bueno, a ver qué tal es su papel como Rey de los Monstruos, a ver qué tal empieza esta nueva miniserie. La magnífica Miss Marvel, que tampoco digo en muchos vídeos, que esto está dentro, el Marvel Team Up, está aquí dentro, junto a la capa de Miss Marvel, creo que también aquí finaliza un arco, creo que algo pasa bastante importante, por lo que he leído, que va a cambiar un poco, ahora a Miss Marvel, rollo zombies, a ver qué tal. Matanza Absoluta, y me casaba con esta portada, o sea, si uno no se pudiera casar con portadas, yo igual elegía esta, me mola un montón, ya sabéis, este es el tercer y último número, de Matanza Absoluta, de este evento que está ocurriendo ahora, Matanza, que es Carnage, en inglés, último número, y bueno, aquí no puedo contar mucho, porque, a ver qué pasa, o sea, aquí sí que no, aquí sí que me callo, porque cualquier cosa que diga, puede ser spoiler. Y ahora sí que sí, llego a la mejor grapa de la historia de Marvel, que es el Immortal Hulk, una pena que el uno esté agotado, porque si no, creo que lo vendríamos más, pero bueno, ya sabéis que las grapas, tienen ese formato, que una vez que se agotan, pues ya no se arreditan hasta el tomo, es un fastidio, pero bueno, es lo que hay. Bueno, aquí parece que, no sé si veis bien la portada, pero el Immortal Hulk, sin contaros mucho, parece que está reuniendo un pequeño equipito, que va a hacer una especie de guerra a la humanidad, de aquel modo, y hasta aquí puedo doler, tampoco quiero decir mucho más, pues si no vais al día, pero esto me parece una maravilla, al Ewing, muchas gracias por lo que has hecho con Hulk, porque vamos, si no es por ti, no sé dónde sale Hulk ahora mismo. Llegó a otra nueva, el viejo Quill 11, penúltimo número, de esta etapa, de los baldíos, de viejo Quill, que también aprovecho para colar, que en mayo comienza otra nueva etapa, de en los baldíos, con los vengadores, que se llama, los vengadores en los baldíos, y que también está ya en nuestra web, para observar, publi, así que os cuelo, bueno, ya sabéis que este último enfrentamiento, que está teniendo Quill, con el doctor muerte, doctor Doom, a ver qué pasa, a ver cómo acaba esto, pa, 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 mira, Tony Stark, Iron Man, que tampoco la sigo al día, pero he leído un poquito de que iba, y parece que, aparte de la guerra que está, teniendo él fuera, hay una guerra dentro de él, dentro de Iron Man, el de la avispa, y no me acuerdo que villanueva he leído, pero otro así como muy mítico de Iron Man, pero no me acuerdo, así que bueno, a ver qué tal está, Capitana Marvel, bravo por ella, gran grapa, gran número, y aquí, bueno, como veis en portada, no es, o sea, está muy chula, la imagen por aquí ya te deja entrever, que entra otra heroína en escena, o sea, aquí ya tampoco, sin contar mucho para quien nos la lea, parece que la Capitana Marvel está corriendo algo con sus poderes, al mismo tiempo que aparece otra heroína, que no sé si va a tomar su sitio durante algún tiempo, y bueno, tendréis que leerlo para ver qué pasa. Historia del universo Marvel normal, sin brilli brilli, a ver, salvajes vengadores, aquí veis que entra en escena la vida negra, no sé si esto tiene que ver con que tenga película ahora, pero bueno, todo puede ser, ya sabéis, este grupo loquísimo, es formado entre Conan, Venom, y demás gente, que bueno, según a quien le guste más o menos estos grupos locos, o estas ideas locas, pues os molará más o menos, pero bueno, está bien, a veces leer estas locuras. La nueva serie Mutante, de este mes, Ángeles Caídos, número 1, parece que esto del Amanecer Mutante, que ahora se llama, no es igual de bonito para todos, y parece que Mariposa Mental, no lo va a tener igual de bien que otros, en este nuevo Amanecer, y bueno, tendrá que ver qué pasa con su nueva vida, con su nueva situación, y bueno, parece que esto va a empezar acompañado de X-23, y de cable o cable, como lo queréis llamar cada uno. Veneno, que portada, que igual también me casaba con ella, o sea, otro cruce también de matanza absoluta, con veneno, que porta a Doncio, la verdad, brutal, así que creo que también ya es el último cruce de veneno, con matanza absoluta, y esto que es, número 2 de Patrulla X, quizá que ya os digo, creo que es el obligatorio, en principio a leer, si queréis leer Mutantes, habría que leer este solo, o este y más, en el que, esto está más centrado en la defensa de la isla de Kakoa, en la familia de Mutante, en la familia de Cíclope, y muy bien, la verdad, por ahora, a ver qué pasa con el 2, pero bien, más, obviamente tenemos más, porque es una grapa muy pedida, ahora mismo, tenemos agotado el 1, a ver si no mandan más, porque se agotó, y no nos mandan más, Nuevos Mutantes número 2, esta quizás, no sé, no me gustó del todo, pero a mí, particularmente, porque no tengo una carencia especial, con este grupo especial, no sé, es una opera espacial, entre el grupo clásico de Nuevos Mutantes, con algún personaje nuevo, en el que parece que van en búsqueda de alguien más, no es que he fumado el cómic, quizá fui yo, o sea, como esto de, no eres tú, soy yo, pero bueno, no sé, no me atrajo mucho, creo que le voy a dar a 3 numeritos, y ya veremos en el cuarto qué pasa, pero bueno, por ahora, a ver qué pasa, a ver si me sigue gustando más, el dibujo está bien, lo que pasa que es que, la idea del guión, que parece que va a ir la movida, no sé si me atrae mucho, madre mía, no paro, Excalibur número 2, sería que también, o sea, esta no es que no fuera como Nuevos Mutantes, lo que pasa es que la mayoría de la trama y de los personajes, pues tampoco me empapa mucho, o sea, aquí aparece la, de nuevo, aquí aparece Capitana Britannia, y bueno, y otros más elementos, en una gran, bueno, aquí también veis, quien sale aquí, quien sale amigos, porque es que, quien no sepa de qué van los mutantes, aquí le veis, y pensaréis que es que es un villano, pero no, estar de parte de los buenos, Apocalipsis, que no me salía el nombre, de David número 7, sabéis, aquí nos estamos acabando también un arco, pero está, nuestro amigo, intentando acabar con la sociedad dentro de la policía, al mismo tiempo, Kingpin haciendo de las suyas, bueno, ya sabéis que siempre también os digo, que es de los mejorcitos que está saliendo ahora mismo, en DC, o sea, en DC, en Marvel, muy buena serie, la verdad, no os enseño mucho dibujo en muchas, porque no me da tiempo, pero, la verdad que hay algunas que, igual recuerdo que merecen más la pena, la grapa de Spiderman, el número 14, de Spencer, en este número, creo que tenemos, el regreso de Miguel O'Hara, de el Spiderman del 2099, que trae problemas al presente, junto a otros problemas que tiene nuestro, nuestro Peter Parker, con lo cual, bueno, siempre que se meten estas cosas temporales, estos personajes del futuro, tal, a mí me mola ver, qué pasa por aquí, así que bueno, a ver qué ocurre, Speedy, 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 es que Spiderman hay un montón, estoy intentando mentalmente, pensar qué grapas faltan por salir, por si me hace falta abrir más cajas o no, bueno, esta caja, la acabo, que ahora ya veis este montón, que empieza a ser, de una altura peligrosa, acabo, mira, aquí hay sorpresa, hay un tomo, y debajo hay una grapa, es el 2 de la patrulla X, que estaba aquí escondido, y acabo con otro tomorcio de estos, que en este caso es, los Vengadores, Vengadores reunidos, de esta etapa, igual de Marvel Classics, que igual, como siempre digo, siempre está bien saber, de dónde venimos, quiénes somos, en estos tomos clásicos, pues bueno, están bastante guay, son etapas, pues de las mejores, que se han sacado ahora, en estos tomos, Marvel Gordos, y bueno, la verdad que, está muy bien recuperar, aquí tiro un poco la, la cuerda, hacia mis amigos de FC Ediciones, para decirles que, bueno, que no estaría mal también sacar, estas cosas clásiquitas, porque Panini, creo que su material clásico, el de Marvel, lo saca, más o menos, como a cada uno le puede gustar, más o menos, la periodicidad, el formato, pero lo saca, y yo he hecho falta más, estas cosas, en DC, o sea, material más clásico, de DC en España, que no sé, parece que DC no se lanzan con ello, o que pasa, pero bueno, aquí la tiro yo, bueno pues con esto, acabo el vídeo, ha sido casi como, de concurso de la tele, de en 30 minutos, consigue hablar de todo lo que sale, Panini, creo que lo he conseguido, hablar más o menos bien, y todo de las grafias que salen, además, como este vídeo sale un domingo, está un poco más relajado, porque los domingos, creo que hay más tiempo libre, para ver el vídeo, y estar más tranquilo, o sea que creo que hoy, aunque el vídeo sea más largo, creo que tenéis más tiempo, creo yo, para ver vídeos más tranquilos, aunque bueno, sé que hay mucha gente, que los deja para el lunes, o para el martes, pero bueno, confío que haya explicado, todo más o menos bien, decidme, porque me gusta saber, vuestra opinión, el pueblo habla, qué grafias os molan, cuáles vas a pillar, cuáles no vas a pillar, cuál es odio, qué personaje me encanta, qué pensáis de las nuevas series, de la patrulla X, nada, nos vemos en los comentarios, nos vemos muy pronto, en la tienda, y también en un nuevo vídeo, chao. Música 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 Gracias por ver el video.